Ahora si vamos por lo nuestro Sufro cuando tu no estas conmigo Esto se ha vuelto un martirio No lo puedo remediar Mi vida creo que no tiene sentido Te extraño tanto que nunca Nunca te podré olvidar Ven, 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 ven a darme tu cariño Ven, 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 ven que mi cuerpo esta vacío sin ti Ven, 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 no tardes tanto te espero Ven, 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 ven a calmar mi dolor Extraño tu piel, tu cara, tu pelo Tus ojos son dos luceros Jamás los he de olvidar Desde Nayarit, México, para España y el mundo Ven, 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 ven a darme tu cariño Ven, 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 ven que mi cuerpo esta vacío sin ti Ven, 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 no tardes tanto te espero Ven, 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 ven a calmar mi dolor Extraño tu piel, tu piel, tu cara, tu pelo Tus ojos son dos luceros Jamás los he de olvidar Música Música Gracias por ver el video